Y en materia de siniestros viales con consecuencia fatal tenemos dos, lamentablemente, que ha sucedido ayer. El primero de ellos se ha registrado en jurisdicción de la Comisaría de Distrito San Cayetano, en un camino de Ripio, lugar donde se había registrado el despiste y posterior vuelco de un automóvil Gol, en el que viajaban dos personas, su conductor de 27 años y su acompañante de 25 años. Y lamentablemente su acompañante, como consecuencia de este siniestro, ha fallecido y la diligencia del caso está llevando adelante la Comisaría de Distrito San Cayetano. Y el otro siniestro vial se produce en jurisdicción de la Comisaría de Distrito 9 de Julio, anoche cerca de las 20.30 aproximadamente, por ruta nacional 123, a la altura del kilómetro 24, donde se produjo también un despiste y posterior vuelco de un volvague en Saveiro. Pero, lamentablemente, su único ocupante, un hombre de 49 años, ha fallecido como consecuencia de esta situación. Sumado a estos dos casos, tenemos hasta el momento cuatro víctimas fatales con respecto a siniestros viales, lo que va en el presente año. Además también de esta situación, un caso donde resultó herido con arma blanca un joven de 27 años, esto sucedió también ayer en jurisdicción de la Comisaría de Distrito de Montecaseros. Su agresor, un joven de 27 años, ha sido aprendido y puesto a disposición de la justicia, mientras que se están llevando a cabo las diligencias y trámites de rigor. Y con respecto a las fiestas clandestinas, en dos de ellas la policía ha iniciado las acciones legales y ha detectado justamente a través de llamadas al Sistema Integral Nuevo Onte de Vecinos. Los dos son en nuestra ciudad capital, uno en un inmueble ubicado por ruta provincial número 43 y el otro por calle Niño Jesús al 1200 aproximadamente. En ambos lugares se han detectado la presencia de las personas que están permitidas, la cantidad de personas que están permitidas y se ha actuado en consecuencia y se ha dado intervención a las autoridades judiciales en turno.